El vicecoordinador de los diputados periodistas se pronunció porque las autoridades electorales de Coahuila actúen con toda transparencia en el proceso electoral que está en marcha para renovar los cargos de elección popular. En primer lugar se ajusten al respeto pleno a la norma, que haya elecciones que se signifiquen por la transparencia en el uso de los recursos, que no haya manejo indebido, desvío de recursos públicos, que no sean los que establece la ley a las campañas electorales, que no se haga uso de los programas sociales, de gobierno de ningún tipo para apoyar a ningún candidato. Pidió a la gente estar al pendiente de que no se cometan delitos electorales. Entonces hay que estar muy vigilantes y aquí no solamente nosotros como PRD, sino también la sociedad en su conjunto para que esté denunciando, señalando y que por lo menos por primera vez en Coahuila podamos decir que la sociedad coahuilense, el pueblo de Coahuila, se ha significado por tener elecciones ejemplares. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.